Música Ok, 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 listo, por fin, por fin tenemos una mula, amigos Llevo el remolque o sin remolque Con remolque Con remolque Y yo voy por uno de gasolina, perro Ey, veo una tractomula con carga negra atravesada, perro Perro, ¿usted dónde viene, J? Gente, ¿me llevo esta o qué? ¿Sí o no? No, esa no, no, esa es mía, esa es de Hama, perdón No, 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 eso no, eso no, eso no, J ¿Qué va? Eso es de Hama, eso es muy inmenso, parce Eso es muy rápido, además J, haga caso, piro, Dios mío, venga rápido Me la llevo, me la llevo J, eso no sube, J No, hágame caso, por Dios, Jotica Bueno, bueno, bueno Oiga, J, de verdad, usted debería cosquearme algo, de verdad Y Juan, oiga, Juan no entró, ¿verdad? ¡Ojo! Uy, uy, y este convoy, ¿qué? Mira, mira, mira este convoy J, le voy a dar el honor que vaya de primero, ¿listo? A ver Espere, espere, espere que lleguemos al punto de inicio Es que claro, hijueputa, me quiere ver es caer No, no, no Me quiere ver es caer Lo veo, lo veo Sí, sí, sí ¿Cómo que? No, mi rey ¡A más! Será mejor en primera persona, ¿no? ¿O sí? No, no, hay que caer, cuidado Dale, Jotica, dale, Jotica No, pare, sigue, sigue Dale, Jotica Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ay, la berraca Bueno, primero J Luego Samuel Luego yo Luego Jama ¿Listo? Listo Ángale, Jotica Dale de primero Detrás, Samuel Den vía, den vía Espere, espere, le doy vía Dale vía, dale vía Vámonos, vámonos Dale, Samuel Dale, dale, dale ¡Vámonos! ¡Ponte va, Bobo! ¡Ponte va! ¡Vámonos! ¡Ay, pandira! Es por aquí Empezamos fuerte Ya, ya, pero era para ver si ustedes están pendientes, perros Era para ver si ustedes están pendientes, barriga Tiene otro zapo en la jugada Muy épico Solo era para ver si ustedes están en la jugada, muchachos Bien ahí, eh ¡No, qué retroceso! Los veo filosos Un 5 para los 3 Dale, Samuel Dale, 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 dale Vamos a ver el servicio de grúa ¿Qué tal está? Bueno, papi Uy, me asustó ese punto Aquí sale la mini ¡Ah! No, se le va a soltar el remolque No, 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 no Eso sí, jamás Ayúdele, Santi Santi, ayúdele No, 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 no Voy full, voy full No, no, no No me toque No me toque No, papi Yo voy a esperar aquí, mejor Lo que le mete ese Jota Mira ¡Jota! ¡Jota! Lo practicó antes de directo ¡Ayuda! Oiga, voy full ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, perro Vamos, se puede Uno que me ayude Un empujoncito ¡Aquí voy yo! ¡Aquí voy yo! ¡Aquí voy yo! ¡Para, para, para! ¡No! ¡No! ¡Desde ahora no! ¡Desde ahora no, huevón! ¡Desde ahora no! ¡Por favor! ¡No! ¡Pero ese servicio de grúa tan pésimo que tenemos que... ¡No! ¡Qué mal servicio de grúa! ¡Ese vota se mueve! ¡Venga, venga para acá! ¡Ay, tan juicioso! Mira como lo que me hace caso ¡No! ¿Y ahora? ¡No, no, no! Yo recupero el camión Yo el camión lo recupero ¡Ah! 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 Bueno, ese servicio de grúa pésimo ¡Pésimo! Vale, vuelto el remolque Lo volteo Soy Dios en esto Soy Dios en esto Hágame en una Biblia ¿Este es amarillo? ¡Uy, espere! ¡Ayúdeme a remolcarlo! ¡Eso es todo! ¡Ese es el mío! ¡Ese es el mío! ¡No, ese es el mío! ¡Vale! ¡Ya pillé ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ya lo enganchó! ¡Se lo enganchó! ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡No! ¿Qué hacemos? Papi, pero ahora necesito por favor las grúas Somos los putos magos de este juego, huevón Sí, sí, sí Los de la grúa, por favor que me ayuden con con el remolque mío que vaya arriba por favor Somos unos putos magos perros ¡Ay! Me van a ver el tren Ahí está Mi remolque Mi remolque ahí viene Mi remolque ahí viene Mi remolque, mi remolque Me lo monto, me lo monto Me lo monto, me lo monto Me lo monto Es mío, es mío, es mío Eh, Hama Vaya, vaya yendo por un, por un, por un ¿Por un qué? ¿Por un remolque? Los espero antes de subir otra vez Hágale, hágale Un cross Un cross Un cross, dale Sí, sí Yo le monté uno a Jota Yo le monté uno a Jota Espere, espere, espere Como dice yo, le monto Eh, dice Le gusta orgulloso Dale, 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 dale Aquí lo espero No, pero ¿de aquí pa' dónde? Papi, pues ayuda a desbloquear el remolque Dios mío, Samuel Pero es que si lo giro Si lo giro de este lado Queda Lo pueden levantar Lo pueden levantar Ahí Lo pueden levantar Vamos, no, 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 no No lo golpeen más Déjelo ahí, déjelo ahí Déjelo ahí Déjelo ahí No, pero quedó muy en el hueco No Ay, me fui Me fui Agarrame que me voy No, y ahora No, el único fue Jota No, y ahorita sí oyó No, se explotó Vamos, Samuel Dale pa' delante Y dale pa' la derecha Ahí sale Vea Justo ahí había podido ¡Samuel! Jamás, usted se quedó A mitad de camino ¿O qué? Yo creo que ya bailas ¿Por qué? Jamás tiene el remolque ¿Qué puesto? ¿Qué nos impuden? Ey, nada Nada fue Alex ¡Payaso! Vos sos el único de buenas No, pero desde el frente No, ay, no le digo Le dirían algunos ¡Habilidoso! No, quedó perfecto Quedó perfecto No, se me quemó una llanta Se me quemó una llanta Espere Espere, yo voy a matar a este man Voy a matar a este man Me le quedo con el carro Sí, sí Mucho perro Ay, no tengo acceso a ese carro Y ahorita lo saca ¡Santi, dale! Le dejo de hablar, payaso ¿Quién necesita que usted le hable? Ah, bueno Oigan, pero ¿por dónde fue, payaso? Bobo, pues porque estoy entrenando Entrenando, dice Payaso ese Bueno, vamos ¿Usted con quién va, Jota? Con Dani Dani, opa Lo metí el sábado y se lo saqué el domingo Bueno ¡Jama! ¡Dele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La policía No, me la conté Es que tengo una estrella, perro ¡No! Llame, llame ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Tengo eso bloqueado! ¡No! ¡Y ese árbol! ¡No, perro! ¡Pero es que esto es muy tonto! ¡Le bote la! ¡Dios mío! ¡Le bote la cosa al carro! ¿Qué cosa le bote? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? ¡El frente! Le bote la frente ¡Ey, carro! ¿Necesito ayuda? ¡Papé! ¡Ayude! ¡Ayude, na, Jota! ¡Obo poseado para el... No, sí, va, no ¡Pero espere! ¡Vaya saquen primero a Hama de allá! ¡Vaya, vaya saquen a Hama, muchachos! ¡Ah, pobrecita Hama! ¡Ah! ¡Ya está atrancado! ¡Ah, trancado! A ver, le doy vía ¡Ayude! ¡Fue, fue, fue! ¡A mí no! ¡Todavía, perro! ¡Cuidado! ¡Papi, esos troncos pesan! ¡Arce, tengo dos estrellas! ¡Qué puta mierda, perro! ¡Ya me llamé! ¡Ya me llame, Oribe! ¡Vaya, Mara Oribe! ¡A ver qué dice! ¡Qué pasa, amiguito! ¿A qué le puedo ayudar? ¡Ya se me quitaron! ¡What the fuck, solas! ¡Papi, por aquí invoco al rey! ¡Ojo, ojo, lo que le meto! ¡No! ¡Lo que le meto, papi! ¡Lo que le meto! ¡Se cayó la mula, perro! ¡Bueno, se cayó la primera mula! ¿Quién es el que está chocando contra mí, payaso? ¡Fue un tombo! ¡No me la conté, en serio! ¡No, ese Santi, no sé! ¡Uy, parce, esos troncos sí pesan! ¡Esos troncos sí están haciendo efecto, eh! ¡No me la conté, perro! ¡Estoy atorado, jamás! ¡Bueno! ¡Empuja, apuja los ojos! ¡Ush! ¡Papongo no me escucha! ¡Estoy viendo un carro volando! ¿Voy primero o va primero usted, Falex? ¡Dale usted primero! ¡Venga, Samuel, venganos, ayuda! ¡Samuel, ayúdenme usted a mí! ¡Yo empujo a Jota! ¡Venga! ¡Espéreme, hombre! ¡Dile jamás que empuje! ¡Vaya, primero con Jota y ya ahora! ¡Era este piro bien mala que la tengo! ¡Dime a 6, 8K, mi perro! ¡Hágale! ¡Que lo empuje yo a usted! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A él, a él, a él, a él! ¡No, pues, ojo! ¡Pero ojo, pues, que voy! ¡Vaya, entra! ¡Me dice cuando esté listo! ¡Va! ¡Hágale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, bebé! ¡Dale! ¡Todavía no, todavía no me empuje, todavía no! ¡Yo le digo cuándo! ¡Dale, dale, dale! ¡Todavía no! ¡Dale, botica! ¡Ahí, metan mi empujón! ¡Ahí, me empujón, perro! ¡Pero, perro! ¡Perro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro que ahí vamos! ¡Duro! ¡Dale, ahí vamos, ahí vamos! ¡Como mojando el caldo! ¡Duro, duro, duro! ¡La patica, la patica! ¡No, Juanjo! ¡No! ¡Juanjo! ¡No, Juanjo! ¡Ayúdame, perro! ¡Perro, no puedo ayudar! ¡Perro, perro! ¡Pero, perro! ¡Manténgalo ahí! ¡Con espacio, con espacio! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Andéngalo! ¡L, L, L, L! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Pero voy otra vez! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, ya! ¡No me dejen de volver! ¡No me dejen de volver que voy con impulso! ¡Presionele F! ¡Déjele F presionado! ¡Déjele F presionado! ¡No! ¡Con F presionado! ¡Eso, eso! ¡Ya, ya! ¡Suéltesela! ¡No, sí, por eso! ¡Eso es para que lo pare de una vez! ¡Bueno, vuelve y dele! ¡Vuelve y súbase! ¡No, pri! ¿Cómo acomodamos esto? ¡Espérale, acomodo esto! ¡No, no, no! ¡Ahí arranca, ahí arranca! ¡Dejele espacio presionado y dele! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Papi, venga un cross! ¡Ayúdeme a subir a mí! ¡Espérale, acomodo el tractor! ¡Organicenlo primero! ¡Organicen eso primero! ¡Va, va, va! ¡Venga, Juanjo! ¡Ayúdeme usted a mí! ¡Juanjo! ¡Que Juanjo me ayude a mí! ¡Va, va, va! ¡Que Juanjo me ayude a mí! ¡Juanjo, yo sé que estás viendo en directo! ¡Dale! Ahora sí Yo me monto y arrancamos ¡Listo! ¡Vaya, coja el impulso! Usted, Ucroz, también ¡Para que empuje! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nos fuimos, muchachos! ¡Valiente! ¡Aquí era la que me va a dar, Juanjo! ¡Nos fuimos! ¡Vamos, ayúdeme a subir a un poquito! ¡No, Ucroz! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me bajo, me bajo, me bajo! ¡Me ayuda, Juanjo! ¡Me ayuda, Juanjo! ¡Me ayuda, Juanjo! ¡Pero me meto por aquí, me meto por aquí, me meto por aquí! ¡Ya, relajate! ¡Ya, relajate! ¡No, es que ese carro de Santi no sirve, perro! ¡Ese no sirve, perro! ¡Ese no sirve, perro! ¡Enderéceme en el remolio! ¡Díganle a Santi que no joda! ¡Díganle a Santi que no, que no, que no, que no lo impuje, entonces! ¡Uy, ahí lo cuadro un poquito! ¡No, volte el otro poquito! ¡Volte el otro poquito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Juanjo, empúenme! ¡Empúenme, Juanjo! En la curva no, en la curva no, en la curva no ¡Dale, Juanjo! ¡Dale, Juanjo! ¡No, vale, se da ayer el camión, perro! ¡Juanjo! ¡No, Juanjo! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale! ¡No, se quedó a mitad de camino, perro! ¡No, el mío subió hasta allá arriba! ¡Claro, porque es que el mío tiene más peso! ¡Ahí le doy! ¡Dale, Juanjo, agarra impulso, agarra impulso! ¡Hágale! ¡Dale! ¡Ahí sale, ahí 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 sale! ¡No, es que este carro de Jota estorba! ¡El carajo, perro! ¡Perro, quítese, Jota! ¡Jota, pero quítese! ¡Ayuda! ¡No puedo, muchachos! ¿Qué hago aquí? ¡Cómo suelto el remolque! ¡Ya, ya, ya! ¡Empuja a Juanjo! ¡Empuja a Juanjo! ¡Empuja a Juanjo usted! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Pere, pere! ¡Ya voy a ir otra vez! ¡Ayúdena, Jota! ¡Ayúdena, Jota! ¡Empuja, empuja a Juanjo! ¡Empuja a mí, empuja a mí, empuja a mí! ¡Empuja a mí, empuja a mí, empuja a mí! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Eso, eso, eso! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Freno de mano! ¡Pongo el freno de mano! ¡Dele, dele, dele! ¡Dele que ahí sube, dele que ahí sube! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡No, pobre Jota! ¡Déjalo quieto, déjalo quieto! ¡Ahorita te tienen que ayudar! Juanjo te va a ayudar Se le pise, se le pise Se le pise, se le pise No No, perro Solo queda el mío Juanjo, ahorita venga y empuje aquí Ya está J-Crap, vaya por otro remolque Vaya por otro remolque abajo En la entrada Ni siquiera así sirve, weón ¿Cómo que no? Abajo tiene que haber Voy por remolque Dios mío ¿Dónde coronemos? Está la loma más parada, Samuel Tenemos que coronar Oiga, Jama, pedite un carro Yo no le sube ni poquito Sí, 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 sí está avanzando Pero le está el W Ya, ya, ya Bien, 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 bien Dele, W, W, W Pero el carro sigue teniendo la misma fuerza O busco mejor otro carro Pues papi, usted ve que lo está viendo ¿Cómo va? Dele, 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 dele Me paro, me paro aquí, me paro aquí Dele, juega un impulso Los dos, los dos, los dos a la vez Dele, dele, dele No Hasta ahí, hasta ahí Frenen a la vez Aceleren los dos Parcí, ya vamos a coronar Vamos Le falta nada Le falta nada Debe, W, W Eso, eso Sí, sí, sí ¿Qué llevamos en otro carro de una vez o qué? Sí, sí, tráigase otro El mío está bueno Dele Dele el remolque nuevamente Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen ¡No! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo el remolque, perro! ¿Cómo se dañó el remolque? ¡No, parce! ¿También explotó el remolque o qué? Sí, se explotó No, pues subamos sin remolque Tantos golpes, perro Pero, pero, ¿cuáles son los mejores carros para empujar? Deben haber unos muy hijos de puta para empujar, ¿no? Sí Pero es que destruyen mucho Pero es que destruyen mucho a la vez ¿Qué hacemos? Jota, trae Yo no, que no destruya tanto Tráigase, tráigase No, pues, que Los que tenemos Y esos son buenos empujando Ese Juanjo está así Tráigase, ¿qué? Tráigase, el camión así dañado Sin remolque Vamos a subir sin remolque Sí, sí, terminemos así Ah, yo ya estoy yendo por el otro, perro ¿Quién dejó ese camión ahí? El, el, el café ¿O subimos en volqueta? Me fui Me fui Sí, tráigase una volqueta Va, voy en volqueta La volqueta no sube ni No, 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 relajado Yo aquí subo Gracias Yo sé que alguna grúa Debe bajar por mí Vea, ¿sí ve? Estoy seguro Es que ni Samuel Se esfuerza tanto Como un susto Estoy en camino A ver, ¿qué grúa va a ir por mí? ¿Qué grúa me va a ayudar Con esta volqueta? Cuidado, Santi Papi, me tocó levantarlo Ush, lo que subo Lo que subo Iba uno en el evento Dijo de puta Por levantar al man ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Exploté la camionetica, perro ¿Qué grúa hay disponible, muchachos? Aquí están, aquí están Ya, 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 ya Ya subí Ah, viene Jota ¿Ese es Jota? Jota ¿Dónde viene Jota? Voy subiendo Voy subiendo en la volqueta Cuidado, bro Cuidado, cuidado Se fue Oiga, esta volqueta es más lenta Que la atractó mula, parce Más lenta ¡Parse, me fui! ¡No! No, yo no creo que esto suba Ni caro, ando, perro Bueno, a ver, ayuda Ayuda Juanjo Amigo mío Con here, mi rey Con here No, para, esta volqueta no sube ni la básica Ni hasta donde coge un impulso Venga pues, Juanjo, mi rey Venga pues, mi rey Démosle con toda ¡Pere, pere, pere, pere! ¡No! Vamos, con toda, muchachos ¡Pachey, pachey, pachey! Con toda, con toda ¡Dele, dele, 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 perro! Esto es muy purgado, perro ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Vamos, Cruz! ¡Vale! ¡Ay, lo maté! ¡Marija, no sea payaso, huevo! ¡Y lo mata, perro! ¿Sabes qué vamos, Niro? Troleadísimo Vale, lo recogen, porfa ¿Dónde terminó? ¡Jotica! ¡Ahí quedó la volquetica! ¡Va por, va, por, va! ¡Va, por otra! ¡Va! ¡Dale! ¡Ele! ¡Esta volqueta sí sube, perro! ¡No, es que va sobradísima! ¡Miradísima, mirad! Es que ese carro que usted tiene sí sirve Si no que hay alguien que no lo sabe utilizar ¡No, pero tan sobrado no, perro! ¡Ah, Samuel, coja mi carro! ¡Coda mi carro, Samuel! ¡Oh, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pere, pere, pere! ¡Ayuda! ¡No, subirlo alqueta es lo más fácil! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Dale! ¡Ágale, Samuel! ¡Móltese, móltese, móltese! ¡No me da, eh! ¡No subes! ¿Cómo que no sube? ¡Métale freno de mano y ángale! ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos! ¡Dale, dele, dele, dele! ¡Dale, dele, dele, dele! ¡Papi, dele! ¡Dale, dele! ¡Dale, papi, dele! ¡Dale, papi, dele! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Me empujo bien, empujo bien! ¡No, y me empujo a mí! ¡Dale! ¡Dale, Jey! ¡Sigue usted! ¡Sigue usted! ¡Dale, dele, dele, dele! ¡Dale, dele, dele! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Váganle! ¡Listo! ¡Vamos con el otro! ¡Pero, Eucron! ¡No lo deje ir para el abismo! ¡No lo deje ir! ¡Bobón! ¡No, que este! ¡No, Samuel! ¡Eucron! ¡Es como comba! ¡Es muy! ¡Pero, le ayudo! ¡Pero, le ayudo! ¡Pero, le ayudo, Samuel! ¡No, es que estos manes son muy malos manejadores de grúa! ¡Manejadores! ¡Se fue para la rispota! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere, por acá, por acá, por acá! ¡Sí, bien, por acá le ve! ¡Va, este man lo subió! ¡Pere, pere, Samuel! ¡Hágale, hágale que yo lo empujo! ¿Le doy la vuelta o qué? ¡Sí, sí, dele por ahí! ¡No, parce, otra vez! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo explotó? ¿Explotó? ¡No, no, no, no! ¿Cómo hago para explotar un C4 que puse? ¡Dele, dele full a la derecha! ¡Fool a la derecha! ¡Ay, bien! ¡Pere, téngalo con espacio! ¡Téngalo con espacio! ¡Téngalo con espacio! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Si era con G! ¡Va! ¡Hama, entonces! ¿El explotó de carro o qué? ¡Ay, sí, ahí quedó! ¡No, pero yo lo saco! ¡Ah, pero para qué bajaba! ¡Payaso! Bueno, entonces lo vamos a terminar con dos carros ¡Dele, Samuel! ¡Dele, dele, dele! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Oh, ya! ¡Ay! ¡No se, hijueputa! ¡No! ¡Pero, pero no haga eso, perro! ¡No, no, no, no! ¡No me ponga eso, parce! ¡Para si le porta mal! ¡No, no, no! ¡No le disparen! ¡No le disparen! ¡No le disparen a eso! ¡Si le porta mal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por si le portamos grosero, perro! ¡No, perro! ¡Mirá, me buggearon esto! ¡Ah, este pirobo de Jake! ¡Ah, ahora buggeó la grúa! ¿Yo cómo? ¡Venga, yo me monto! ¡No, mire dónde se monta este pirobo! ¿Pero usted se puede cambiar de cómo? ¡Montémonos todos, a ver! ¡No, perro! ¡Montémonos todos! ¡Venga, montémonos todos a esto! ¡A ver si alguien la maneja! ¡Monten todos, muchachos! ¡Monten todos, monten todos! ¡No! ¡Cómo van a dañar la grúa! ¡Monten, monten! ¡Montan en todos lados, menos donde tienen que montar! ¡Uy, qué es eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Miró a un trabado de carro ahí! ¡Bueno, y entonces! ¡No, no deja! ¡Y si le empujan! ¡Espúenla, espúenla! ¡Y la pincho ya! ¡No, no! ¡Bueno, vamos a subir ese atracto o no! ¡Sí, sí! ¡Ah, queda una! ¡Queda una! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Durísimo! ¡Derecho, derecho! ¡Dene durísimo! ¡Dene durísimo! ¿Usted va manejando, Jota? ¡Sí, sí, sí! ¡Ve a todo el mancito como ahí que va viendo! ¡Perru! ¡Ah, va, va! ¡Duro! ¡Dene duro! ¡Dene duro, Orlando! ¡Rapi! ¡Dele! ¡La patica! ¡No, pero tan duro! ¡No, no! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, te pido! ¡Voy me va a matar a Juanjo! ¡Vale, recuájame, 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 recuájame! ¡Espere, espere! ¡No, ahí la subimos! ¡Sí, sí, sí, ahí la subimos! ¡Venga, venga! ¡Todos móntense aquí! ¡Todos, todos, todos! ¡Hasta los que están viendo mi directo! ¡Santi! ¡Santi, Dani, todos aquí! ¡Gracias, Harry! ¡Móntense todos! ¡Todos, todos cabemos! ¡Todos cabemos! ¡Móntense aquí! ¡¿Quién me está disparando?! ¡No me la contezca! ¡Hay un policía aquí en el monte, perro! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No es imposible subir esta! ¡Y un cross! ¡Pere, yo ya voy, yo ya voy, yo ya voy! ¡Pere, pere, pere! Toca que le dé por atrás, Jota ¡Pere, Jota, yo ya voy! ¡No, me voy a caer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Délelele a la izquierda, délelele a la izquierda! ¡Relajado que aquí voy! ¡No frena! ¡No voltea, perro! ¡No voltea a la izquierda! ¡Ah, se me bajó! ¡Vale! ¡Bueno, papi, de pa' atrás! ¡De pa' atrás! ¿De que la coronamos o la coronamos? ¡Déle, déle, déle, déle! ¡Papi, no le hagan peso! ¡No le hagan peso a ese carro! ¡Déle, déle, déle, déle! ¡Déle, déle, 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 déle! ¡Vamos! ¡Samuel, Montes, y aquí no le hagan peso a esa! ¡Déle, déle! ¡Vamos, que se puede, vamos, que se puede! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto se corona, esto se corona, muchachos! ¡Déle! ¡Samuel, su hace! ¡Oh, y se come! ¡Déle, déle, 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 déle! ¡Perro! ¡No le den pa' atrás, que le hace patinar! ¡Bueno, no, es que es que... ¡Déle, ya, ya! ¡Déle, espacio, perro! ¡Relajado, relajado! ¡Relajado, relajate, relajate, relajate! ¡Ve, ahí para, ahí para, ahí para! Necesitamos que esta gente suba, para no dejarlo acá tirados. ¡Va, va, va! ¡Monte! Pues deberíamos no hacerle peso a esta, ¿no? ¡Para que vaya liviana, o qué? ¡No, no, no! Esta no siente el peso. ¡Ve, ve, que suba este man! ¡Vamos! ¡Go, go, go, weón! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere! ¡Payaso, no es que el piso está liso, perro! ¡Ahí voy, ahí voy! No, par, si nos llueve, es que de verdad el juego no nos colabora. Dale, Santiago. Bienvenido por acá, mi hermano. ¿Pero qué pasó? Es que Jota cree que esto es fácil. Muy fácil. ¡Oh, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Los mandó pa'l otro mundo. ¡Venga, empújeme, empújeme! ¡Venga así, derecho! ¡Venga así! ¡Perro, no ve que si lo empujo, lo voy a empujar torcido! ¡No importa, solo pa' arrancar! Hace rato no me reía. Como que no se reía. ¡Vamos, que yo del otro! ¡El otro atrás! ¡Dile, Jama! ¡Dile, Jama! ¡Jama! ¡Dile, Jama! ¡No! ¡No! ¡Jama, pero cómo va a traer ese... ¡Tendrás, Jama! ¡Rico, Jama! ¡No! ¡Jama, cómo va a traer a Pichurri de carro! ¡Ah! ¡No! ¡Parse! ¡Y de repeso el alfantolí! ¡Vamos por allí por la izquierda! ¡Vamos por allí por la izquierda! ¡No, no! ¡Por ahí sube! ¡Por ahí sube! ¡Ahorita le estábamos subiendo! Pero espera, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Solo que, parce, las físicas acá de la lluvia hacen efecto, entonces... ¡Pero acá, empújeme, perro! ¡No me deje ir, perro! Ya, ya, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. Voy a ver si esto arranca. ¡Venme! No, es quien me arranca, porque el piso está... El pasto está muy liso, parce. El pasto está liso. ¡No! Me llamaron y se tiró esto para atrás, perro. ¡No, pero... ¡Es una llamada de mierda, perro! ¡No, parce, Jota es una cueva! ¡Es que Jota es una cueva! ¡Si me asuró el teléfono y se soltó eso, perro! ¡Para el agua! ¡No, vamos de nuevo por el camino que es! ¡Vamos de nuevo, vamos de nuevo! ¡Ángale, pues! ¡No lo pinchen! ¡No lo pinche, no lo pinche! ¡Ey, no me disparen a pinchar, perro! ¡No le hacemos disparar! ¡Ey, no me disparen! ¿Quién me está disparando? ¡Dele, Jota! ¡No, lo atascó! ¡No, no, no, no! ¡Ahí salí, ahí salí, ahí salí, ahí salí! ¡No, cuepucha! ¡Esta torreta no me deja! Pero es que Jota le dice a uno que la aguante y no... ¡Ya, ya, ya! ¡Que le dé fulo a la derecha! ¡Aquí subimos! ¡Venga, ayúdenme a subir acá! Pero es que, perro, el problema es esta cosa, esta lisa. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Mira, mira, 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 aquí este morrito y ya! ¡Este morrito! ¿Quién me lo mete? ¿Quién me lo mete, duro? ¡Va, va, va! ¡La saqué, la saqué! ¡Lo aguanto aquí hasta que puedan ayudarme! ¡No, parci! ¡Este camioneta no tiene llantas! ¡No sube! ¡Pero, a esto ya le volaron como tres llantas, pero no importa! ¡Vamos, Hama! ¡Me avisa cuando esté helido! ¡Dale, dale, Hama! ¡Dale, Hama! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Dale, Hama! ¡Eso suena demasiado raro, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Hama! ¡Muy bien! ¡Usted sí sabe, dame por detrás! ¡Hama, yo le digo aquí! ¡Hama, ahí, ahí, ahí! ¡Durísimo, durísimo, ahí, ahí! ¡Hama, Hama, Hama, Hama! ¡Pero, ¿dónde te quedaste, Hama, perro?! ¡Noooo! ¡Dale, dale! ¡Todavía puede, todavía puede! ¡Todavía puede, la misma, la misma! ¡Vamos! ¡Vamos, la misma, Fale! ¡Aquí, la misma, la misma, la misma! ¡Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilos, que aquí quedo! ¡Gírela, gírela! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Aquí me bajo, eh! ¡No, no, no! ¡Pero, ¿qué será?! ¡Ahí paramos, ahí paramos! ¡Ahí paramos, ahí paramos! ¡Ahí paramos! ¡Ay! ¡No! ¡No, perro! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡Vamos a ver si hay una mula ya, si no, no sé qué hacer ya! ¡Si hay una mulita ahí parqueada, la subimos! ¡Uy! ¡Vama! Creo que Jota apareció acá abajo, ¿no? ¡Ay, me dieron una estrella, perro! Creo actividad ¡Eh, no, Santi, pero si quieres el domingo puedes! ¡Dele! ¡Dele, papi, dele! ¡Papi, dele! ¡Ukros, dele! ¡Dele, Ukros! ¡Ojo, Ukros! ¡Ojo, ojo! ¡Empujo, Ukros! ¡Dile, dile! ¡Empujo! ¡Empujo, el primero! ¡Empujo, el primero! ¡Casi, casi! ¡No! ¡Bueno, pero a mí! ¡Pero la acomodo, pero la acomodo! ¡Quité de ahí, perro! ¡Pero la acomodo, pero la acomodo! ¡Vaya uno detrás mío justo, Hama, eh! ¡Justico! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí! ¡Pero la subí perfecto, la subí perfecto! ¡Soy Dios de este juego, perro! ¡Listo! ¡Sigue usted, Samuel! ¡Espere, pere, 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 pere! ¡Esperele, bajo esos tambos! ¡Casi me maté a un perro! ¡Dale! ¡Perfecto, subimos acá! ¡De reversa, de reversa! ¡Se puede, claro! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí ya, espéremolo, espéremolo! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí que no van a subir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espere! ¡Bueno, espero aquí, espero aquí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale! ¡No! ¡Pero, ¿por dónde es esto? ¡No, perro, que no llega! ¡No ve que no alcanza! ¡Este piro me da por las piedras! ¡Me da por las piedras! ¡Me lo bajo o no me lo bajo! ¡Me mató a Ani! ¡No, Kross, pero volvete en serio, perro! ¡Por el camino! ¡Pere, espere, 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 huélvase, espere! ¡Ya! ¡Ángale, ya! ¡No! ¡Con que me estrellé! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, pere, pere! ¡No sea así! ¡Nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Pere, ahorita tengo que quitar estos carros de aquí! Ya, ya no tengo estrellas, por lo menos. Porque las llamé para mí. ¡WUSH! ¡Uy, ese carro qué! ¡Pere, pere, Kross! ¡Uy, ese carro qué, perro! ¡Dale, papi! ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Ágale, ágale! ¡Ahí fue! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Téngala, téngala, Samu! ¡No, no, no, no! ¡Es que Samuelen es muy mal piloto, perro! ¡Es que Samuelen es muy mal piloto, perro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Es que Samuelen es muy mal piloto, perro! ¡Venga, yo lo empujo, perro! ¡Es que es imposible esta parte! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pue, me dispara, me dispara, me dispara! ¡Pue! ¡Ahí está, papi! ¡Que se puede! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Jama, venga, Jama! ¡Pere, vale! ¡Váganle, ágale, ágale! ¡Dale, dale! ¡Pero por qué por un lado! ¡Dale, dale! ¡Dale por detrás! ¡Dale, dale, dale! ¡J, dale! ¡No, se sube, 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 ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ojo con la curva! ¡Ojo aquí con la curva! ¡Venga, me dispara, me dispara, me dispara! ¡No, espere, espere! ¡Ojo ahí con el empujón, perro! ¡Que es que me lo conozco! ¡No, espere, espere, espere! ¡Aquí esta está difícil! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡No, me la conté, es fales, quieto! ¡No, espera! ¡Ahí, ahí, dale, 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 dale! ¡Ale, mire! ¡Espera, espere, espere! ¡No, déjela de golpearte, déjela de golpearte! ¡Ahí necesito un golpecito, ahí necesito un golpecito rico! ¡Espera, espere! ¿Cómo así? ¿Lo dejamos solo, Samuel? ¡No, me dicen que todos se fueron, que todos salieron! ¡Ah, lo abandonaron! ¡Ah, lo, 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 lo! ¡Lo botó! ¡Lo botó de la sesión! ¡Espera, él me volve a meter! 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 ¡Cójanla y súbanla ya, que ahí va a llegar! ¡Vamos, papi! ¡Sacrifique a uno por otro! ¡Vámonos! ¡Sacrificando a uno por otro! ¡Este corona! ¡Este corona, mi rey! ¡Vámonos! ¡Ujo! ¡Pero, perro, pero ya! ¡Pero calmado, no! ¡Se está excitando! ¡No! ¡La ñolqueta! ¡Espera, espere, perro! ¡Yo le ayudo hasta girar y todo, perro! ¡Dele! ¡Dele, papi, dele! ¡Papi, dele! ¿Sabe qué está bueno, Jota? ¿Qué? Llenar un bus de nosotros y de puros suscriptores también. De puros seguidores, pues. Invitar hasta la gente tuya. Yo me acuerdo la vez que estábamos haciendo los buses. Estaba ético. Y metemos seguidores suyos y sus... Cada uno llenar un bus con suscriptores, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uuuh, aguante! Cada uno tiene una grúa también. ¡Sí, sí, sí! Conseguidores. Pero, ¿se pueden 20? 25. Se puede. 10 suyos, 10 míos y... Y 5 nosotros. Sí, sí, sí. ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Oh, qué hizo! ¡Vamos, se puede, se puede! ¡Dele! 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 ¡Ya, listo! ¡Eso es todo, mi rey! ¡Emosión, emoción, emoción! ¡Dele, dele! ¡Dele, Jota! ¡Dele eso! ¡Dele! ¡Dele, perro! ¡Hasta que no esté arriba de todo lo hemos coronado, perro! ¡Dele, dele, perro! ¡Hasta ya la subimos! ¡Hasta ya la subimos! ¡No crean que no! ¡G! 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 ¡Llegaron, llegaron! ¡Sí, llegamos! ¡Es, es, es! ¡Espera, Jota! ¿Qué es? Y ahí lo intento tirar al techo de la otra casa. ¡Sí! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero yo me acomodo acá! ¡Pero como ese, mire aquí! ¡Así! ¡Póngale cuidado! ¡Así tal cual como me voy a acomodar yo de lado! ¡Yo creo que de lado no! ¡No, de lado no da! ¡Que es mejor de frente! ¿Será? Bueno, está bien. ¡Sí, pero así! ¡Espera, Jota! ¡Yo me acomodo! ¡Espera, espere! ¡Yo le tiro! ¡No! ¡Pero qué hiciste, brother! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Deme duro! ¡Deme duro, perro! ¡Espera que me fui! ¡A ver! ¡Me avisa! ¡Uno! ¡Pere, pere, pere! ¡Me avisa! ¡A ver! ¡Uno, dos y tres! ¡Perro, me tumbó usted! ¡Yo iba hasta bien! ¡Usted me tumbó, perro! ¡No, muy difícil, perro! ¿Cómo cree que vamos a pasar una volqueta por un palo de dos centímetros?